... Tras 20 años de historia, Hideo Kojima pone punto y final a esta particular saga de espionaje con Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Metal Gear Solid 4 es quizá el juego más especial de toda la saga, ya que está hecho íntegramente para el deleite de sus fans, pudiendo realizar todas esas acciones que siempre han deseado hacer y despejando por fin todas las dudas y misterios que rodean la historia de Snake y compañía. Todo empieza con un Solid Snake envejecido prematuramente dirigiéndose al campo de batalla, a una guerra que él no acaba de entender debido al gran avance tecnológico que la mueve y con la firme intención de acabar con sus causantes de raíz como último objetivo antes de su anunciada muerte. Como sabréis, Snake es un clon de Big Boss, el soldado legendario que manejamos en Metal Gear Solid 3, y por su misma condición de clon, su organismo no perdura del mismo modo que lo haría en una persona normal. Ante este envejecimiento y degradamiento físico y psíquico imparable, Snake es empujado a su última misión, la definitiva. ¿Tendrá tiempo de desentramar más de 20 años de historia de los videojuegos? Es un juego del cual podemos contaros poco de la trama principal, ya que los giros son constantes, la aparición de personajes por sorpresa también, y cualquier cosa mostrada o contada sería destriparos una gran parte de su historia, por lo que dejamos que lo descubráis por vosotros mismos. Tan solo elogiar el increíble trabajo realizado enlazando argumentalmente todos los juegos y personajes de la saga para darle coherencia a todas y cada una de las historias contadas con anterioridad. Aun abusando de ciertas excusas para determinados hechos inexplicables, la sensación que nos dejará será de despejar por completo todas nuestras dudas sin no dejar ningún cabo suelto en el aire, lo cual tras tanto tiempo es de agradecer. Como siempre en esta saga, el modo en el que nos contarán la historia será mediante cinemáticas y vídeos, dejando al jugador en un tercer plano como espectador, y aun siendo marca de la casa, las cerca de 10 horas de cinemáticas que acompañan a Metal Gear Solid 4 nos parecen del todo excesivas, principalmente por la constante interrupción mientras jugamos y por la repetición en contenidos de muchas de las charlas con los personajes. Metal Gear Solid para PlayStation 1 fue toda una revolución llevando a los videojuegos cerca del cine y demostrando que se puede dar a un juego una buena trama y grandes escenas intermecias para potenciar su poder de transmitir emociones y contar historias. El problema es que el abuso de estos medios en sus posteriores entregas ha hecho que llegados a este punto, más que un videojuego peliculero, sea en muchos momentos una película interactiva, lo cual nos parece un gran error y una pérdida del genial rumbo que Hideo Kojima tomó en su momento. Aun y con muchas opciones nuevas, como el genial sistema de camuflaje Octocamo, con el cual podremos tomar el color y textura del fondo en el que nos escondamos como harían los pulpos y que ya nos ilustra el mismo juego, jugablemente queda algo despasado y recordando demasiado a sus anteriores títulos. La mecánica no ha variado en exceso, tendremos áreas relativamente pequeñas en las cuales deberemos ir del punto A al punto B, y entre estos puntos podremos decidir sin filtrarnos para no ser vistos por nadie o sacar nuestro arsenal de abrirnos paso a balazos. Una vez superada esa área o conjunto de calles, pasaremos a una nueva y repetiremos dicha operación, olvidando los problemas que hayamos causado en el anterior punto y siendo olvidados por los enemigos. La inteligencia artificial enemiga también nos deja algo fríos, pudiendo ver comportamientos excelentes como el pedir refuerzos o el detectar nuestros sonidos y venir a ver qué pasa, o encontrar cosas inexplicables como que una vez detectados pasen varios segundos entre que nos ven y deciden dispararnos, tiempo en el cual, y si queremos, les habremos disparado en la cabeza a todos. Por lo demás, muchos gadgets, como el poder llevar un iPod y escuchar música mientras jugamos, el poder llevar una cámara de fotos, el distraer a los enemigos lanzando revistas Playboy al suelo, o una sensacional armería en la cual elegir el arma que más nos guste y tunearla a nuestro gusto. A destacar los enemigos finales, siendo superiores en diseño y originalidad a los anteriores y acompañados de un sentimiento similar al de Bioshock con las Little Sisters de no saber exactamente cómo actuar frente a ellos, un reflejo constante del mito de la bella y la bestia. Gráficamente se queda a medias tintas. Kojima nos acostumbró demasiado bien en los anteriores títulos, todos punteros en cuanto a interacción y a potencial técnico, y esto hace que esta cuarta parte se quede en un extraño punto medio. Las cinemáticas son realmente espectaculares, las mejores que hayáis visto en vuestra vida, tanto a nivel de realización como en el aspecto técnico puro y duro, viendo secuencias para enmarcar y disfrutando de unos modelados de personajes realmente sensacionales, un 10 en toda regla, pero las partes 100% jugables deslucen mucho en contraposición a dichas secuencias. Las texturas, a su punto realmente más preocupante, deslucirán mucho el trabajo gráfico debido a su escasa resolución, tanto en las partes in-game como en algunos momentos de las cinemáticas. Cualquier elemento o parte del escenario que queramos ver con detalle quedará manchado por este problema, y es que los personajes son increíbles, pero los escenarios no tanto. La interacción con el escenario se resumirá a lo mismo que podíamos hacer en otros juegos, romper algún que otro cristal, alguna que otra botella y poco más. Sufriremos ausencias notorias como en el que en determinados lugares ni tan siquiera veremos reflejados los impactos de nuestras balas, cosa a día de hoy completamente desfasada. Las animaciones de Snake también se mantienen, siendo algo robóticas en ejecución en algunos puntos y con poca adaptación al terreno, teniendo problemas de clipping muy a menudo tanto con personajes como con el propio terreno. Resumiendo, una descompensación bastante notoria entre el enfermizo trabajo tan detallado de las cinemáticas y las partes jugables, que si hubiera un poco más de homogeneidad y una mejoría en su sistema de sombreados sería todo un exponente gráfico. El apartado sonoro, como siempre, resulta exquisito, con un doblaje en inglés impresionante en todos los personajes y una banda sonora, como siempre increíble, incluyendo también temas de los antiguos Metal Gear Solid. A destacar la sonorización tan particular de los gejos que mugen como vacas, cosa que al principio no puedes evitar en soltar una sonrisa, pero que rápidamente pasas a temer con tan solo irlos por el nivel destructivo que poseen, siendo unos enemigos realmente carismáticos y bien realizados. También comentar que el juego requiere una instalación inicial que durará unos 8 minutos y entre acto y acto de los 5 totales también deberá instalar datos durante unos minutos, con lo que si queremos rejugar algún momento de algún acto en concreto, deberemos volver a esperar la instalación. Algo impensable si pensamos en la filosofía de las consolas y una muestra más de la lentitud del lector Blu-ray. Un punto y final lleno de cameos y recuerdos para los fans que seguro quedarán satisfechos con su historia y pudiendo vivir algunos momentos que siempre soñaron. Un videojuego muy especial y difícil de valorar, ya con siendo la parte en game algo floja en conjunto visual, los cientos de puntos de humor y elementos especiales y característicos de la saga hace que nos deje un grato recuerdo. No es el mejor Metal Gear Solid, pero sí consigue engrandecer más a los anteriores y resulta imprescindible si queremos desentramar esa particular historia que Hideo Kojima crea hace más de 20 años. No os perdáis próximamente un video especial de Metal Gear Solid Online, el juego extra que incluye Metal Gear Solid 4 Cans of the Patriots. ¡Gracias!